Gengar ha recibido unos bufos para su ataque especial, defensa física y defensa especial, así que Gengar lo pone nuevamente para llegar a utilizarse, vamos a ver. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como no estoy yo, les habla Alex. Y el día de hoy estaremos usando al buen Gengar, que pues bueno, como dije ahorita, acaba de recibir unos bufos, tanto en sus defensas, en ambas defensas, como también en su ataque especial. Entonces esto le viene bien al Gengar y además también con lo que es el nuevo objeto, lo podríamos estar utilizando. Así que vamos a usar a este Pokémon, el nuevo objeto creo que le va bien a Gengar, obviamente el incienso, estamos hablando respecto a, porque le sube el ataque especial, así que le va bien. Además recordemos que Gengar tiene ahí su básico cargado cuando hacemos la combinación de infortunio con, o sea el Hex con el Bombalodo. Vamos a darle aquí, ahí estás, ahí estás y te me vas, perfecto. Entonces con esto Gengar hace que podamos bloquear muy bien lo que es la curación, por ejemplo aquí estoy contra, o estaba contra un Gudra, y pues este Gudra básicamente pues no podía hacer mucho. Ahí está, se metió el Azumarill, perfecto, nos sirvió la quemadura, se dieron cuenta como la lancé hacia esos arbustos porque sabía muy bien donde estaba el Azumarill. Ok, vámonos ya con Bombalodo, infortunio por acá, perfecto, ya se fue y se cayó. Viene ahí. No sé por qué este vato anda por allá, pero bueno. Uf, ahí está el Greninja, no me le quiero meter, pero quiero intentar robar para recuperar mi jungla que mi propio equipo... ¡No! Ok, logramos escapar al menos. Se me fue ese infortunio. El apuntado automático. Ahí estás. Buena, nos llevamos casi todo, lamentablemente... Llegó un poquito tarde mi mamut, pero está bien, se tumbó al Greninja, ok. Le hicimos daño al Greninja. Pero de todas maneras estamos con un buen nivel, nivel 8 con el Gengar. Así que a mí me gusta también el otro set, el de Hypnosis con Bolasombra, pero infortunio con Bombalodo también es un muy buen set. Y creo que le va mejor el incienso con este set por el básico cargado. Vamos a hacer... Ahí estás. Perfecto. Se fue uno. Y... Vamos a hacer la anotación. Bueno. Bueno. Entonces recuerden, aquí el combo es básicamente Bombalodo, infortunio, básico cargado, infortunio, básico cargado. O sea, después de cada infortunio tienes que aventarte un básico cargado, ok. Vamos aquí a la jungla. Ya no me voy a hacer el objetivo de abajo porque creo que Mewtwo se lo puede lanzar bien. Se lo puede hacer. A ver. No, no llego. Lamentablemente no pasa nada. Ok. Muerto Greninja y listo. No alcanzamos a llegar para el RayGL aquí. Ellos se lo hicieron muy, muy a tiempo. Nosotros efectivamente tuvimos el... El RayGL Ice. Y bueno, ya no nos queda de otra más que farmear. Ahí estás. Bueno, a ver. Vamos a ayudar. Oh no, me encerró. No puedo. Bendigo Umbreon. Lo bueno es que le cortamos muy bien la curación a los Umbreon que tienen deseo. Eso es obviamente algo muy bueno. Este, pero pues lamentablemente si tienen el Min Look, este, aquí ya no hay nada. Si tienen el Min Look, pues sí va a ser algo malo para nuestro Gengar. Entonces es un buen counter. Pero bueno, no pasa nada. Siempre hay que estar de todas maneras pendientes. Se dan cuenta aquí. Infortunio se hace un... Se cargan los básicos. Vamos a irnos con Infortunio más. Y empezar a tumbarnos al Gudra. Gudra que lamentablemente aquí, pues no se va a poder curar mucho. Perfectísimo. ¿Ven cómo se come a los defensivos? Gudra con Pulso Dragón le afectó demasiado, eh. Le afectó demasiado. A ver, vamos acá. Hagamos esto. Adiós. Hay 1, 2, 3 abajo. Creo que alcanzo a anotar mis 40 aquí. El Ninja también está abajo. Vénganse. Paralectos 29. Ahí estás. Buena, se fue. Vamos a rusharnoslo. Buena. Con el Infortunio. A ver si llegamos. Con el Infortunio, a diferencia del Bomba Lodo, por ejemplo. Tío del Bomba Lodo, del Bola Sombra. Este, sí podemos rushar ahí un poquito más fácil los objetivos. ¿Dónde están dando? Bien ahí. Ya llegó Mewtwo acá abajo. Ya le está pegando el Registeel. Bien. Vamos a ayudar. Ahí estás. Llegó a Sumarville. Buena, buena, buena. Ahí está. Y perfecto, se fue. Una doble. Uf. Muy bien usado ese botoncito. Pero ahorita, que lo consigamos, nos lo tumbamos. Buena. Ay, cómo me tumbó. No es cierto. Está abajo del... En el subsuelo. Cómo me tumbó. Cómo me tumbó. Pero bueno. Yo me lo tomé y él me terminó tumbando. Nos tumbamos al mismo tiempo. Está bien. Nos tumbamos a 3 ahí. Aunque no fue una triple como tal. Bien ahí, Nine Towers. Asegurando la... Punglita. Contra ese Greninja que anda por ahí. Eh, creo que me puedo gastar mi United todavía. Así que voy a ver si lo uso. Ahí está. No sirvió de nada, la verdad. Pero, pues bueno. Como sí lo vuelvo a conseguir, pues no pasa absolutamente nada. Si... Ahí está. Si no lo tuviera, ese sería el problema. Si no lo tuviera para el minuto 2 o si no lo pudiera volver a conseguir, pero sí lo podemos hacer. Ojo ahí con el Gudra. Ya sabemos lo que le podemos hacer al Gudra. Uf. Se gasta su United y todo. Uf, cuidado. Buena Mewtwo. Gracias. Me terminó ayudando de todas maneras. Con todo United. Ya no deja que se recuperen igual. Vamos acá. Tengo poca vida, pero... Creo que puedo ayudar. Ahí estás. Ahí estás. Benísima. Y se fue. Ok. 2.30. Se van los del centro. Vuelen ahí arriba. Y a farmear rapidísimo, eh. Que solo tenemos 20 segundos. Tenemos un muy buen nivel, eh. Muy, muy buen nivel. Vamos a darle acá. Buena. Ok. Tenemos 84. Vamos a darle a estos así, doble. Ahí está. 100% justo en el minuto 2. Conseguimos el Unite. Y a ver, como Gengar, y ya lo he dicho antes, es un cazador. Tenemos que esperar ahí un buen momento. Ojo por acá. Vámonos por estos. Adiós, Umbreon. Digo, Espeon. Buenísima, buenísima. Nos llevamos también al Umbreon, de hecho. Ahí están los combos. Y perfecto. Aseguramos muy bien el Rayquaza. No teníamos a nuestro Inteleon, que se quedó defendiendo sobre el Gudra. Vamos a anotar aquí. Y listo. Buena. No le di, no le di, no pasa nada. Lo importante es que el Mamut anote, lo cual ya logró perfectísimo. Y se rinden. Muy bien. Ya nos estaba curando el Umbreon. También sobre las bases ayuda ese nuevo objeto. Creo que nos fue bastante bien con el nuevo Gengar. Nuevas defensas y nuevo ataque especial, recordemos. Y con el objeto del Incienso, creo que el Gengar va bien. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver los daños. Vamos a ver... No sé cuántas kills hice. Sí hice varias. Hice 11. Ok, no estuvo mal. No estuvo mal con las 11 kills por ahí del Vuel Gengar. Hicimos prácticamente más que todos. Nada más ahí nuestro Mewtwo también estuvo cerquita de nosotros. Muy buena la anotación. 74 mil de daño. Más que el Internion y más que el Mewtwo. Y del otro lado no hubo mucho daño de todas maneras. Así que el buen Gengar con el Incienso creo que es una excelente opción actualmente. Espero que este video te haya agradado. De ser así, recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho. Además te dejo por acá otro video que puede interesarte. Y también pues un saludo a todos los miembros que apoyan bastante este canal. Muchísimas gracias, que tengas excelente tarde y hasta luego.